Estás a punto de embarcarte en un viaje extraordinario, con el potencial de transformar tu vida de maneras que ni te imaginas. ¿Alguna vez has ansiado una fórmula mágica para hacer realidad tus deseos de forma acelerada? Pues prepárate para sorprenderte, porque en esta lección te revelaremos una técnica tan poderosa que puede materializarse desde la mañana. Te presentamos el fascinante método de manifestación nocturna, una técnica transformadora arraigada en la ley de la Asunción. Con sólo una noche dedicada, puedes poner en marcha las fuerzas de la manifestación que alinean el universo con tus deseos. Así que, si estás listo para abrazar la magia de la manifestación, ser testigo del increíble poder de la fe y adentrarte en una realidad donde los sueños se hacen realidad, mantente atento. Prepárate para desbloquear todo el potencial de tu mente y experimentar las maravillas de la manifestación como nunca antes. Afirma firmemente que nuestra imaginación no es sólo un reino de fantasía, sino una poderosa fuerza creativa que da forma a nuestras experiencias en el mundo físico. Poseemos la capacidad de asumir el sentimiento y el estado de la realidad deseada. Al hacerlo, dejamos una huella en la mente subconsciente, iniciando una serie de eventos que se alinean con nuestras suposiciones, y finalmente, llevan a su manifestación en nuestras vidas. Imagínate viviendo una vida donde tus deseos más profundos se materializan ante tus propios ojos, una vida llena de abundancia, éxito y satisfacción, además de tus sueños más locos. La manifestación es la clave para desbloquear esta extraordinaria realidad, y las posibilidades son ilimitadas. ¿Estás listo para presenciar la magia de la manifestación? Bienvenido al método de manifestación de una noche, una técnica con el potencial de acelerar tus manifestaciones como nunca antes, al unir el poder de la imaginación con la ley de la suposición. Esta técnica te permite aprovechar la fuerza creativa dentro de ti y poner en marcha las ruedas de la manifestación. La mejor parte es que sólo necesitas una noche. Sí, escuchaste correctamente. Con dedicación y concentración durante sólo una noche, puedes iniciar una reacción en cadena que allana el camino para que tus deseos se manifiesten rápidamente. Vamos a ponerlo en práctica. En el centro de la manifestación está el profundo principio conocido como la ley de la asunción. En términos simples, esta ley dicta que tus creencias y suposiciones sobre la realidad moldean las experiencias y resultados que encuentras en la vida. Lo que asumes como verdad, consciente o inconscientemente, actúa como una fuerza magnética, atrayendo situaciones, eventos y personas que se alinean con esas suposiciones. Aquí está la clave. Cuando asumes un estado o resultado particular, tu mente subconsciente trabaja para hacerlo realidad, filtrando información del mundo externo, enfocándose en la evidencia que apoya tus suposiciones y descartando todo lo que las contradice. La ley de la suposición no es simplemente una ilusión o un sueño. Es una convicción profundamente arraigada que influye en tus pensamientos, emociones y acciones. En otras palabras, tus suposiciones se convierten en profecías autocumplidas. Comprender el significado de la ley de la asunción es crucial para una manifestación exitosa. Al adoptar conscientemente suposiciones positivas y fortalecedoras, puedes crear intencionalmente la vida que deseas. Sin embargo, si permites que prevalezcan suposiciones negativas o limitantes, pueden obstaculizar tu progreso y manifestar resultados no deseados. Al embarcarte en el viaje del método de manifestación nocturna, es esencial comenzar con un enfoque claro. Tómate un momento para reflexionar sobre tus deseos y aspiraciones. ¿Qué realmente quieres manifestar en tu vida? El trabajo de tus sueños, una relación amorosa, mejor salud o abundancia financiera. El poder de la manifestación reside en la especificidad. Entonces, elige un deseo u objetivo específico que resuene profundamente con tu corazón y tu alma. Al enfocarte en una intención particular, permites que la energía de tu enfoque se amplifique, permitiendo que el universo responda a tu solicitud. Ahora que has identificado tu deseo, establece una intención clara y concisa para el proceso de manifestación. Expresa tu intención como si ya fuera una realidad. Por ejemplo, en lugar de decir quiero encontrar mi alma gemela, di estoy agradecido por la relación amorosa y satisfactoria que tengo con mi alma gemela. Recuerda que tu intención debe evocar una fuerte respuesta emocional en tu interior. Cuanta más pasión y creencia inquebrantable en tu intención, más poderoso se vuelve su potencial de manifestación. Al prepararte de esta manera, alineas tus pensamientos y emociones con tu deseo, reforzando la ley de la asunción y el proceso de manifestación. Toma un momento ahora para establecer tu intención y conectarte con la energía de tus deseos más profundos. En el siguiente segmento, profundizaremos en el proceso paso a paso del método de manifestación de una noche. Prepárate para presenciar la magia de la intención y la creencia enfocadas, mientras nos acercamos a la manifestación de nuestros sueños. Recuerda que el poder de crear la vida que deseas está en tus manos, y al final de este proceso, estarás un paso más cerca de hacer realidad tus sueños. Continuamos con entusiasmo y determinación mientras nos sumergimos en el mundo transformacional del método de manifestación de una noche. Para empezar el método de manifestación de una noche, busca un espacio tranquilo y cómodo donde no serás interrumpido. Este espacio puede ser tu habitación, un rincón acogedor, o cualquier lugar donde te sientas a gusto. Siéntate o recuéstate en una posición relajada y respira profundamente algunas veces para centrarte. Siente la tensión abandonando tu cuerpo con cada exhalación, y deja de lado cualquier preocupación o distracción del día. Si encuentras tu mente aún llena de pensamientos, considera incorporar ejercicios de respiración o técnicas de meditación para calmar aún más la mente. Concéntrate en la sensación de tu respiración mientras inhalas y exhalas, permitiendo que tus pensamientos se alejen suavemente, como nubes que pasan en el cielo. La clave es alcanzar un estado de quietud y tranquilidad interior. A medida que te relajas y aclara tu mente, creas un espacio receptivo para el próximo proceso de visualización y manifestación. Tómate tu tiempo con este paso. No hay prisa. Permítete relajarte por completo, sintiendo la paz y la serenidad inundándote. Recuerda, este es tu momento sagrado para conectarte con el poder dentro de ti. Una vez que te sientas relajado y centrado, estarás listo para pasar al próximo paso. El corazón del método de manifestación de una noche. Prepárate para sumergirte en el proceso de visualizar y encarnar tus deseos. Mientras continuamos este extraordinario viaje. Avancemos ahora al paso 2, con la mente abierta y centrada. No se trata sólo de imaginar el resultado final. Se trata de sentir verdaderamente como si tu deseo ya hubiera sido manifestado. Las emociones crean una atracción magnética que atrae las circunstancias y oportunidades necesarias para hacer realidad tu visión. Cierra los ojos una vez más y colócate nuevamente en la escena que visualizas. Siente las emociones de logro, alegría y plenitud, como si tu deseo ya fuera una realidad. Deja que la emoción recorra tus venas, sabiendo que has alcanzado lo que te propusiste. Cuanto más genuinas e intensas sean tus emociones, más fuerte será la señal energética que envías al universo. Imagínate disfrutando de la alegría de tu éxito, saboreando cada momento de la realidad manifestada. Abraza la sensación de gratitud, no sólo por la manifestación en sí, sino también por el viaje que te ha traído hasta aquí. Siente aprecio por el crecimiento, aprendizaje y transformación que este proceso ha traído a tu vida. Si surgen dudas o creencias limitantes durante esta etapa, reconócelas, pero elige liberarlas. Sustituye esas dudas por una fe inquebrantable en el poder de tus habilidades de manifestación. Confía en que el universo está respondiendo a tus emociones más profundas y conspirando para hacer realidad tus deseos. Recuerda, no estás simplemente imaginando. Estás asumiendo el papel de la persona que ya ha realizado sus sueños. Encarna esta versión de ti mismo con absoluta convicción. Tómate tu tiempo para sumergirte emocionalmente en esta experiencia. La profundidad de tus emociones impulsará el proceso de manifestación y pavimentará el camino para la realización de tus deseos. Cuando sientas que las emociones están en su apogeo, abre los ojos, sabiendo que has establecido una base sólida para tu viaje de manifestación. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado. En el próximo paso, explicaremos una técnica poderosa para reforzar tus suposiciones e insertarlas profundamente en tu mente subconsciente. Prepárate para aprovechar el inmenso potencial de tu mente mientras avanzamos al paso 4 del método de manifestación de una noche. Mantén las llamas de tus emociones ardiendo intensamente mientras continuamos esta aventura transformadora. Avancemos juntos al cuarto paso del método de manifestación de una noche. Repetición y afirmación. Ahora que has encarnado emocionalmente el resultado deseado, es hora de reforzar tus intenciones a través del poder de la repetición. Tómate un momento para resumir tu visualización y emociones en una declaración o afirmación de manifestación. No se puede subestimar la importancia del estado antes de dormir. Durante este tiempo, tu mente consciente comienza a calmarse, permitiendo que tu mente subconsciente tome el control. Este reino es donde residen tus creencias y suposiciones más profundas, proporcionando un terreno fértil para sembrar las semillas de la manifestación. Mientras estás acostado en la cama, entra en un estado similar al sueño, con un sentido de reverencia y propósito. Es fundamental ser intencional durante este periodo, ya que tu mente subconsciente es muy receptiva a sugerencias e impresiones. Ahora, aquí está el secreto para potenciar tu manifestación. Entra en el estado con la inquebrantable suposición de que tu deseo ya ha sido realizado. Afirma para ti mismo, está hecho, o expresa gratitud por la manifestación de tu deseo. Al asumir el sentimiento de que tu deseo ya es una realidad, alineas tu mente subconsciente con tu intención, armonizándola con la energía del universo. En este estado de asunción, libera cualquier duda o miedo, sabiendo que tu deseo está inevitablemente en camino de manifestarse en tu realidad física. Mientras te duermes, mantén la intensidad emocional que experimentaste durante las primeras etapas de visualización y afirmación. La energía de tu asunción resonará en lo más profundo de tu ser, iniciando el proceso de manifestación. Confía en que el universo está trabajando en tu nombre mientras descansas, orquestando las circunstancias y sincronicidades necesarias para hacer realidad tus deseos. Recuerda que la manifestación es un proceso de ceo-creación entre tú y el universo. Has plantado las semillas de la intención. Ahora es el momento de liberarte de cualquier apego al resultado, permitiendo que el universo haga su magia, sabiendo que el momento y el camino perfecto se desplegarán. Al despertar a la mañana siguiente, lleva contigo un sentimiento de expectativa y gratitud. Mantente abierto a las señales y oportunidades que puedan surgir en tu camino, sabiendo que tu manifestación está en progreso. Al completar este paso, habrás alcanzado el punto culminante del método de manifestación de una noche. Sin embargo, recuerda que la manifestación es un viaje continuo. Adopta esta práctica como parte de tu vida diaria y continúa nutriendo tus deseos con amor, fe y paciencia. Avanza sabiendo que tienes el poder de dar forma a tu realidad. El método de manifestación de una noche ha abierto una puerta a posibilidades ilimitadas. Abraza la magia que llevas dentro y manifiesta la vida de tus sueños. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de manifestar tus deseos más profundos en solo una noche? ¿Cuál es el deseo o objetivo específico que elegirías para aplicar el método de manifestación nocturna? Comparte con nosotros en los comentarios.